Bueno, formalmente buenos días para todos y todas. Por favor, se pueden sentar. Bueno, agradecer la presencia de todos ustedes, especialmente de nuestros invitados, los distinguidos representantes de la prensa dominicana. En el día de hoy, hemos querido invitarles para un poco ilustrarles de cómo estamos dirigiendo los trabajos en esta crisis provocada por el COVID-19. Pero como estamos en este lugar, que yo sé que muchos de ustedes nunca los habían visto, ni siquiera sabían que existía, quiero decirles que este lugar hace unos meses que está listo para ser inaugurado, pero el calendario electoral no nos ha permitido inaugurarlo. Entonces yo les voy a, antes de entrar al tema que les convoca, que el Ministro de las Fuerzas Armadas, el General Paulino Sen, puede explicarle la naturaleza de este lugar, para qué se construyó y cuál es la misión que tiene. Así que, brevemente, y entonces luego pasamos al Ministro de Salud Pública, que va a hacer la presentación de cómo se están haciendo los trabajos de cara a la crisis del coronavirus. Y una vez que termine el Ministro de Salud, entonces el licenciado mayor, que es el experto técnico que está trabajando con nosotros en el montaje de todo esto, va a hacer una intervención. Y al final, el doctor Alejandro Báez tendrá otro turno y luego vienen las preguntas que quieran hacer a todo el equipo. Quiero decirles que aquí están con nosotros, en el momento, se puede sentar. El Ministro Montalvo, que como saben, coordina la Comisión de Alto Nivel, que es una especie de la Coordinadora General de los trabajos que estamos haciendo en medio de la crisis. Por supuesto, el Ministro de Salud, el Ministro de las Fuerzas Armadas y el de la Policía Nacional, que están haciendo un trabajo de apoyo al sector salud en visitas permanentes a todos los que salen contagiados en sus casas. Y se determina cuáles de ellos tienen que... condiciones para quedarse en su casa y recibir el tratamiento en su casa. Brigadas de las Fuerzas Armadas le entregan, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública, el tratamiento que deben llevar. Y lo que tienen que ser llevados a centros de salud también son sacados por esa Brigada de las Fuerzas Armadas. Y lo que deben estar en observación, porque son sospechosos de detener el virus, van a otros lugares que también están bajo el control de ellos. Está aquí el Ministro Donald Guerrero, que es el coordinador de la Comisión Económica, que junto con Juan Ariel y otro equipo económico y el Gobernador del Banco Central han estado diseñando la política de apoyo a los sectores productivos y a la población. Está también el Ministro José Ramón Peralta, que está coordinando los sectores de ayudas sociales en todo el territorio nacional. Y bueno, y entonces está el doctor Chanel, también que está aquí, que tiene la responsabilidad de ofrecer el servicio de salud. Así que le dejamos con el ministro de las Fuerzas Armadas. Excelentísimo señor Presidente Constitucional de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, quien es nuestra Autoridad Suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Señores Ministros, señores invitados especiales, señores directores de medios de prensa, antes de iniciar esta palabra, quisiera hacer un recuento de cómo surge este centro C5I. Esto surge en una visita del señor Presidente, en el año 2016, en la visita 187, una visita sorpresa que se dirigía hacia el interior del país. Y nos pregunta que qué íbamos a hacer con esta instalación que había aquí, que era una catedral, que se había iniciado la construcción en el año 2002. Tenía ya prácticamente 15 años en estado de abandono. Por eso iniciamos este proyecto, se lo presentamos al Presidente de la República, y fue aprobado por él. Este centro de comando, control, comunicaciones, computadoras, ciberseguridad e inteligencia de las Fuerzas Armadas, es un sistema de monitoreo que fortalece y dinamiza la coordinación operacional y estratégica conjunta de las Fuerzas Armadas. Utilizando tecnología de punta con la participación de todos los cuerpos de seguridad nacional. Surge la necesidad de la integración de recursos que poseen las Fuerzas Armadas. Los sistemas de videovigilancia, los aviones no tripulado, drones, que se encuentran operando en las avenidas de aproximación desde la frontera terrestre y en las bases interagenciales creadas por el señor Presidente desde el año dos mil diecisiete. La misión de este C5I es servir como puesto de mando principal de las Fuerzas Armadas para el control de las operaciones que se ejecutan en las instituciones militares. garantizando la defensa y la seguridad de la Nación. Desde esta plataforma se dirige, se coordina, se monitorea y se evalúan las diferentes operaciones ejecutadas por cada una de las dependencias del Ministerio de Defensa en toda en toda la geografía nacional con la finalidad de garantizar el comando y control de las fuerzas militares y facilitar al alto mando la toma de decisiones ante las amenazas y riesgo de la seguridad y la defensa nacional. señoras y señores me permito decir que el C5I es una obra versátil de infraestructura física y tecnológica concebida por el excelentísimo señor Presidente de la República el licenciado Danilo Medina Sánchez quien tuvo la visión de aprobar este gran proyecto. tiene una gran particularidad de poder adaptarse a múltiples necesidades de inteligencia y seguridad nacional tanto en operaciones estratégicas según se requiera. Es un cerebro informático analítico y cibernético que se ajusta a las diferentes situaciones como las mejores herramientas. por ejemplo en esta ocasión además de las diversas actividades que se desarrolla tiene un propósito de gran relevancia para el interés nacional y del gobierno que es ofrecer inteligencia artificial para contribuir a manejar en tiempo real aspecto del seguimiento para proyectar acciones a futuro en busca de tener mejor control en la expansión del coronavirus. muchas gracias le paso la palabra al doctor Sánchez Cárdenas excelentísimo señor presidente señores ministros señores invitados la república dominicana ha sido impactada por esta pandemia y desde antes de ese primer caso que anunciamos en su debido tiempo el señor Paco Alini ha venido pasando por las etapas epidemiológicas conocidas de los casos importados los casos locales los conglomerados y finalmente en la etapa actual que estamos de distribución comunitaria del virus para responder a eso el ministerio de salud pública había preparado una planificación estratégica basada en nueve ejes fundamentales que empezaban por la definición de lo que es el liderazgo nacional y local como primer componente fundamental con fines de conducir la respuesta nacional al coronavirus en segundo lugar la coordinación intersectorial tan necesaria para responder a este fenómeno y un tercer componente también vinculado a ello que es la coordinación multisectorial con ellos asegurábamos que todas las potencialidades que dispone la sociedad y el estado dominicano pudieran confluir en las directrices de los objetivos generales trazados que son la contención la mitigación y la resolución definitiva de la amenaza nacional por el COVID-19 el cuarto componente que ese plan tenía es el de la vigilancia epidemiológica y la investigación y evaluación que se ha seguido llevando de manera progresiva y ha permitido incluso innovaciones que cada día van creciendo en el país no solamente en términos de tratamientos de manejos y organización de los pacientes amenazados o aquellos que han estado en contacto sino también que ha permitido una respuesta de tipo comunitaria que en este momento está en su fase de despliegue más importante otra parte importante que ha permitido esto es el desarrollo de la infraestructura de laboratorios nacionales que pudieran dar respuesta a la demanda que la enfermedad planteaba es bueno que se sepa que nadie ha estado preparado no conozco un país que haya dicho yo estaba listo para el COVID-19 y nosotros no pretendemos ser los héroes mundiales para decir como se nos exige a veces de que debíamos estar preparados para algo que no estaba previsto en las agendas de nadie por tanto si teníamos algunos elementos que ya iban en curso como es la instalación del más moderno equipo que existe en estos momentos para la respuesta de laboratorio que es el COAS 6800 que en el día de mañana empieza a operar este es un equipo importante que junto a la acción de los laboratorios que se han habilitado como referencia amadita patria que ya creo que también ha recibido los insumos que ha recibido y una serie de laboratorios más pues ha permitido que los PCR hayan aumentado en el país y en la próxima semana ustedes verán el número significativo de resultados de laboratorios que vamos a tener con la introducción del COAS 19 que ya en el día de ayer en reunión en el laboratorio hemos programado con el personal el trabajo de 24 horas operativas sin apagar el equipo de manera que podamos empujar junto a los 12 equipos adicionales que dispone de un número mínimo de 1500 pruebas todos los días de el laboratorio nacional solamente por otra parte estaba el tema de la comunicación de riesgo y estratégico del país creamos una plataforma que mantuviera informada a una población que desde el inicio de la pandemia había estado temblando por lo que ello estaba representando con las informaciones que venían del exterior informar comunicar estar cerca de la población convirtió y permitió que cada día en las ruedas de prensa del ministerio estuviéramos llevando a cabo las incidencias que la población ha estado siguiendo de manera muy interesada y eso ha permitido reducir la tensión social e igualmente ha permitido la interconexión que se ha dado con cadenas como Univision TV Azteca CNN New York Times y New York Post que están haciendo reportes simultáneos acerca de las incidencias ha permitido incluso que a través de la plataforma Aurora que hemos puesto en vigencia que hoy ha llegado a los 196 mil conexiones facilite esa comunicación estratégica del riesgo y que la gente tenga la seguridad de que tiene un gobierno atento a ellos dando respuesta en todas las dimensiones que una pandemia exige por otra parte está la labor de prevención y control de infecciones que como hemos visto desde el inicio el enfoque que hacíamos era la preocupación que nos llevaban acerca de si teníamos los ventiladores o no hoy día lo que estamos mirando cada día con los usos de las UCI es de que nos están sobrando UCI disponible en función de la demanda que tenemos en el país y cada vez más estamos midiéndola diariamente menos personas están ingresando a UCI y eso es un signo alentador de que el trabajo está dando sus resultados al reducirse las personas que están que saben ustedes quienes son mayores de 60 años con comorbilidades que son los que terminan en esas condiciones deplorables y y la muerte igualmente ese plan tenía el tema de la atención prehospitalaria el manejo clínico de los casos que ya desde el principio veníamos hablando acerca de la importancia de la reclusión domiciliaria de aquellos pacientes que reunían las condiciones hemos mantenido a mucha gente confinada en los domicilios con visitas de las direcciones provinciales el servicio nacional de salud y las fuerzas armadas y la policía que han colaborado con esta respuesta de manera efectivísima y a quienes queremos agradecer el apoyo brindado al ministerio de salud pública finalmente el noveno componente es el soporte operacional y logístico de los suministros que como ustedes han visto han sido y siguen siendo todavía una de las grandes preocupaciones a nivel internacional de como suplir las necesidades de insumos no ha sido fácil en medio de un estado de especulación como el que vive el mundo actualmente incluso con guerra entre países por adquirir los insumos que necesita para la operación aquellos que tenemos que tomar la decisión de compras nos hemos visto en el dilema de entrar en medio de un ciclón de esa naturaleza y la necesidad que tenían los hombres que están en el campo de batalla contra el virus de tomar las decisiones que debemos debíamos tomar y había que tomarla bajo la clara premisa de que de alguna manera los desaprensivos iban a pensar que las decisiones que se tomaban en esas condiciones tan difíciles estaban pasadas y manchadas por acciones dolosas y eso lo hemos respondido y las evidencias están ahí son públicas el gobierno ha mantenido un portal donde se ha expuesto todo lo que se ha hecho en materia de compra de manera que la transparencia ha sido el elemento clave de el derecho que nos hemos ganado en la opinión pública hoy día porque lo hemos hecho transparente expuesto a toda la población y a todos aquellos que de manera seria se acercan a un portal de compras como el que tiene el Estado Dominicano y que cada día además estamos ofreciendo las informaciones que se necesitan así es que presidente creo que vamos en la dirección correcta y los indicadores hemos bajado de 5 la letalidad y va a bajar todavía más y vamos a ver además elementos que no se estaban tomando en cuenta como era el número de recuperados que se estaban dejando detrás y no se estaban notificando van a salir ahora y verán ustedes los miles de dominicanos que se han recuperado del COVID-16 como vamos a anunciar mañana de una anciana que también ha salido de esta situación muchísimas gracias gracias y el italiano yo me la tenía para mañana presidente pero lo puedo decir el señor Paco Alini que fue el caso número uno ha dado al fin negativo de manera que yo no sé si hacer una fiesta o que pero esta es una buena noticia ayer habíamos designado la comisión que iba a hacer la investigación del caso y resulta que horas después el laboratorio nacional me llama para decirme que estaban celebrando que Paco Alini había salido negativo hubo aplausos y mucha alegría en el laboratorio nacional con esa noticia y esperamos que esto también nos alienta a nosotros y un caso adicional que mandamos hacer una nota informativa es en Puerto Plata una señora de 103 años que también ha superado el COVID-19 y dado negativa en los resultados ya de manera que son dos casos uno extremo que creo que hay pocos en el mundo porque 103 años no abundan y que haya sobrepasado el COVID-19 siendo los mayores los más predilectos del COVID-19 la señora ha superado esto y lo ha superado bien y ya veremos en las informaciones de prensa el éxito que esto ha representado es una gran alegría para nosotros que una señora de esa naturaleza de esa edad pues haya superado el COVID-19 muchas gracias el ingeniero Rañel Mayor el director de informática del Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo creo que va a necesitar la pantalla ¿verdad? pasemos acá nosotros gracias 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 muy buenos días muchas gracias señor presidente miembro del gabinete COVID miembros de la prensa y miembros de la fuerza militar hoy con mucha alegría me dirijo a ustedes con noticias de esta plataforma innovadora que nos va a ayudar en la lucha ante esta crisis COVID mi nombre es Rañel Mayor tengo ya 5 años trabajando en el sector de innovación en salud pública estuve presente en Río de Janeiro cuando hubo la crisis del Zika para las olimpiadas de 2016 estuve presente en varias crisis de enfermedades vectoriales en Malasia Singapur y otros países avanzados y también estuve presente hasta hace unos días en países como Singapur tratando el tema COVID desde el punto de la innovación hoy puedo decir que lo que hemos logrado acá es sin duda alguna algo totalmente innovador y que pone hasta en envidia los sistemas de otros países más desarrollados y lo que hemos logrado justamente más que una plataforma es una coordinación entre cada uno de los actores del sistema de salud tanto público como privado en esta plataforma vamos a ver que tanto los grandes esfuerzos del Ministerio de Salud Pública la increíble plataforma del SNS lo que hace el COE lo que hace las Fuerzas Armadas todo está acá pero también está lo que reportan los laboratorios médicos de manera automática lo que hacen las clínicas privadas y lo que hacen los hospitales públicos entonces vamos a ver acá ahora toda una serie de dashboards de datos que nos permite a nosotros no solamente ver qué está pasando pero también tomar la mejor decisión en el momento oportuno y lo que hemos hecho es justamente coordinar entre cada uno de los actores que juegan un rol en la cadena COVID desde antes que una persona tenga un síntoma hasta que se recupera entonces por ejemplo el Ministerio de Salud Pública ha hecho un gran esfuerzo con Aurora Aurora está integrada acá sabemos quién llama Aurora qué dice qué tiene lo sabemos cuando una persona se hace una prueba en laboratorio lo sabemos sabemos su resultado tenemos sistemas que hablan con otros sistemas del sector privado los laboratorios reportan automáticamente sus resultados no hay que esperar input manual no hay que esperar humanos las máquinas lo hacen por nosotros lo hacen rápido y lo hacen efectivamente saludos se escucha se escucha bueno quizás ahora un poquito más así se oye mejor perfecto decía que tenemos laboratorios privados públicos que ya se conectan directamente a nuestra plataforma sin necesidad de intervención humana también cuando una persona va a un hospital o va a una clínica todos esos registros que se guardan sistemas de salud pública tenemos acceso a ellos entonces lo que estamos viviendo acá es una integración tecnológica de cada uno y todos los sistemas del sector salud eso nos está llevando entonces a crear data y cuya data se transforma en información información que nos permite tomar decisiones de manera objetiva y a tiempo si una emergencia del COE sale se presenta acá si una persona es positivo se presenta acá si una cama es ocupada se presenta acá entonces todo esto es un esfuerzo en conjunto y unidos no solamente el sector privado pero también el sector público para que juntos salgamos de esta crisis lo antes posible basada en la experiencia internacional estos son los tipos de esfuerzo que realmente aceleran todas las actividades que debemos hacer y lo hacen de una manera inteligente objetiva y automática además desde el Ministerio de la Presidencia hemos lanzado una aplicación móvil llamada COVID-RD que permite la georeferenciación de aquellos casos que son positivos e internamente darle seguimiento no solo eso además tiene funcionalidades de contact tracing o seguimiento de contacto lo cual permite nosotros ver con quien ha estado una persona por cuanto tiempo y reportarlo directamente a nuestros sistemas por último tenemos los modelos predictivos que son los que nos van a permitir cambiar la forma en que hemos estado trabajando de una forma reactiva a una forma proactiva de esa manera ya con todos estos datos podemos saber cuántos casos esperamos qué recursos necesitaremos cuántos ventiladores e incluso qué personal médico vamos a necesitar o qué insumos tenemos que comprar entonces nuevamente enhorabuena todo esto es gracias a un esfuerzo en conjunto con todas las instituciones público-privada salud pública SNS COE Fuerzas Armadas Ministerio de Defensa y que juntas nos llevan entonces a una plataforma integrada única como esta muchas gracias bueno me escuchan acá sí bueno buenos días agradeciendo al señor presidente los ministros y los invitados especiales por su visita en el día de hoy permitimos compartir la experiencia con el desarrollo de este importante esfuerzo le puedo decir Rainier y yo hace tres semanas mientras Rainier estaba en Malasia y yo estaba en Georgia conversamos a las 12 de la noche a las 5 de la mañana para capitalizar en el cambio de hora haciendo estrategia de cómo podíamos mejor integrar esa visión de tecnología para generar soluciones Rainier me hablaba de sus esfuerzos en Malasia en otros países y de repente un punto que entendíamos era primordial era la integración de diferentes plataformas tecnológicas la creación de modelos predictivos para capitalizar en esa dinámica viral donde a través de predicciones nosotros podíamos tener un mejor entendimiento de oportunidades para estrategia preventiva en el campo y estrategias de aumento de capacidad en diferentes localidades entonces para mí honestamente como dominicano este esfuerzo me llena de orgullo de un gran orgullo este es un esfuerzo que ocurrió de una forma orgánica si ustedes se fijan el comité que el señor presidente me dio su confianza para dirigir es un comité nuevo es un comité que trabaja bajo la coordinación del ministerio de salud pero nuestro rol y objetivo teníamos que irlo definiendo a medida que veíamos las diferentes oportunidades hay unos objetivos estratégicos de políticas y también operacionales pero el principal valor que yo entendí teníamos con este comité era el de conectar cuando ya en el campo empezamos a conversar con el ministro Sánchez Cárdenas antes de venir aquí empezamos a entender las oportunidades empezamos a ver todos los esfuerzos colectivos a nivel público a nivel privado que estaban ocurriendo nosotros entendimos que el principal valor de este comité era conectar esos esfuerzos de una forma coherente y de una forma lógica los resultados que quizá hemos tenido en las últimas semanas yo yo no creo que yo puedo tomarme crédito por resultados como este por ejemplo este es un reflejo de la voluntad colectiva de las instituciones y los líderes de esas instituciones de querer trabajar soluciones para el pueblo dominicano para y con el pueblo dominicano aquí de repente vemos y es bueno precisarlo aquí vemos la solución a un paradigma interesante hay un empuje para aumentar pruebas pero pruebas en el mercado funcionando de una forma independiente no resuelve el problema el valor de las pruebas es que se conecten con una base de datos con un proceso de inteligencia epidemiológica que nos permita tener soluciones contundentes y predictivas para desplegar recursos tanto para aplanamiento de la curva como para aumento de la capacidad ese es el valor de las pruebas una plataforma como esta que quizá mayor no lo no lo ve perdón no lo quizás no capitalizó en la oportunidad de expresarlo estos son 12 diferentes plataformas que se integran de una forma coherente 12 plataformas que funcionaban Servicio Nacional de Salud Ministerio de Salud Pública Fuerza Armada Policía Sector Privado CISARIL y ahora de repente están integrados de una forma coherente donde no solamente reportamos los resultados de la prueba sino que se integra en la comunidad con geoposicionamiento para el despliegue de unidades de atención domiciliaria 150 unidades articuladas por el Ministerio de Defensa el Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud donde vamos a la comunidad integrado con un call center y no solamente se hace atención COVID sino que en la discusión estratégica de cómo podemos generar más valor agregado entendimos un punto muy clave podemos nosotros hacer intervenciones de salud poblacional determinar un paciente crónico que necesita su medicamento y darle a ese paciente crónico su medicamento para que no tenga una agudización de su problema crónico independientemente de COVID y si se fijan en ese punto preciso es el punto que a mí me genera esperanza ese punto preciso es la llave para la implementación de la atención primaria con el COVID nosotros estamos trabajando soluciones de salud poblacional y atención primaria y preventiva para las comunidades o sea que si hay algo lo que los gringos llaman el silver lining en este tema de COVID es que ese sentimiento colectivo humano de unión ese enfoque que tenemos a trabajar soluciones como nación estamos resolviendo puntos primordiales del fortalecimiento del sistema de salud dominicano y esas oportunidades son las que nos tienen que llenar de esperanza y nos tienen que llenar de gratificación y al mismo tiempo la misión que tenemos nosotros de generarle confianza a la población en base a soluciones como esta tecnológica pero no tecnología simple sino tecnología articulada con recursos humanos multi e interinstitucionales enfocada en una misma misión esto es un centro de fusión de inteligencia epidemiológica esto es el reenfoque del aparataje importante militar dominicano dirigido integrado con el ministerio de salud público el servicio nacional de salud el centro de operaciones de emergencia el sector privado y dirigido para ofrecer soluciones a los dominicanos esto es un nuevo paradigma yo entiendo social político a nivel del país y para mi ser parte de este proceso es quizá el principal y mayor orgullo que yo he tenido en mi vida no solo profesional sino como ser humano bueno al final yo lo único que me queda es agradecer la confianza y la oportunidad de yo poder servir a mi nación de esta forma y expresar de nuevo el orgullo que yo tengo de trabajar con tantos patriotas tanto el sector público del sector privado que todos estamos enfocados en traer los mismos resultados de una forma colectiva o sea que gracias señor presidente gracias ministros y a partir de ahora seguimos con más energía y seguimos con más fuerza trabajando para ofrecer soluciones a nuestra nación en el medio de esta terrible pandemia gracias buenos días a todos y todas a partir de este momento bueno se abre el turno de preguntas así es que estamos dispuestos los distintos funcionarios están dispuestos a responder sus preguntas le pido a Roberto por favor que me ayude porque ahora con la mascarilla es un poco difícil no identificar buenos días Amelia de Champs del programa el día de telesistema da mucha satisfacción saber que por fin vamos a trabajar con data nos han hablado en la plataforma pero no nos han enseñado que hace una de las preguntas que he hecho en reiteradas ocasiones al ministro de salud es en que momento vamos a ver cuál es el comportamiento de la enfermedad a nivel local por tanto saber cómo funciona por lo menos a nivel municipal hay manera de que nos presenten esa información ahora y que de ahora en adelante los periodistas o la sociedad tenga acceso a esa información accediendo a esta plataforma ¿entendiste? ¿no puede? ¿qué quiere? bueno no sé si me escucha gracias no sé si el ministro Sánchez prefiere yo entendí dos cosas número uno el comportamiento de la enfermedad y segundo el tema de los municipios la información por municipios ¿es correcto? la data es sumamente importante yo creo que ese es el aporte que se está haciendo aquí pero usted sabe que ya en varias ocasiones en la rueda de prensa le he preguntado por esa data de que en qué momento vamos a conocer cómo funciona esta plataforma cómo podemos acceder a la información municipal para saber por lo menos a nivel municipal sino a nivel todavía micro a nivel local cómo se está comportando la enfermedad porque hasta ahora los boletines nos dan una información provincial pero decir la cantidad de casos que tenemos en el Gran Santo Domingo es una información muy amplia nosotros necesitamos saber cómo se mueve entonces quiero saber si la plataforma nos va a permitir tener acceso a esos datos y de alguna manera saber dónde hay focos de la enfermedad y dónde no y si los ciudadanos los periodistas podremos acceder a esa información de manera directa Sí, bueno el Ministerio con los informes ya yo le decía el próximo lunes está disponible para todos la distribución por municipios de los casos que hasta ahora se consolidan en el boletín especial que se emite entonces vamos a poner la información por municipios de manera que se pueda identificar y probablemente con algunos distritos municipales también de modo pues que en un mapa incluyendo mapa puedan tener la localización de la mortalidad y la los casos positivos del virus eso estará disponible a partir del próximo lunes ya Si puedo rápidamente en ese mismo orden una de las cosas que yo me he dado cuenta es que hay conocidos desconocidos hay esfuerzos que nosotros estamos haciendo que el Ministro está haciendo de una forma contundente que sabemos que hay que comunicarlo y hay que informarlo pero quizás los hechos pueden hablar mejor que nosotros sentarnos aquí y darle número el plan Duarte en San Francisco fue dirigido en base al entendimiento local de la epidemiología de San Francisco y de la provincia de Duarte el plan Duarte se articuló hace 10 días con una estrategia global preventiva proactiva integrando maniobra de aplanamiento de la curva integrando maniobra de aumento de capacidad y en el día de ayer los medios reportan que por primera vez en muchas semanas los centros privados de San Francisco no tienen pacientes intensivos la razón por la cual se intervino y se trabajó colaborativamente público-privado en San Francisco es porque la data decía que debíamos hacerlo así la razón por la cual fuimos a Santiago la semana pasada es porque la data decía que había que hacerlo así la razón por la cual lo hemos juntado con alcaldes al nivel granular municipal para trabajar estrategia colaborativa es porque la data dice que debemos hacerlo así entonces yo entiendo que en base a su propuesta nuestra misión junto al ministro de salud es comunicar mejor todas esas estrategias a nivel municipal porque al final es definitivamente el comportamiento del virus funciona diferente a nivel municipal que a nivel global las intervenciones en base a esta plataforma y otras plataformas que precedían a esta se dirigen a nivel se dirigen a nivel municipal julio martínez pozo sol de la mañana cuando leía la información que daba el ministro gustavo montalvo de 1500 pequeños negocios que habían sido cerrados me preguntaba si ya con la experiencia que hemos vivido no ha llegado el momento de habilitar un protocolo para permitir el funcionamiento de establecimientos que no son necesariamente esenciales pero que son establecimientos de de subsistencia es decir que en vez de criminalizar a gente de trabajo ya empecemos a ver la posibilidad de que esa gente siguiendo el protocolo de aislamiento pudiera empezar a desarrollar lentamente su actividad económica bueno esa lo que podemos decir es lo siguiente desde el principio desde que comenzó la pandemia el gobierno estableció cuáles eran actividades fundamentales que debían de permitirse y fueron fundamentalmente mantener toda la cadena logística de la alimentación y también de todo lo que tiene que ver con el sistema de salud de igual forma algunos los servicios básicos a la población me refiero a los servicios de de agua de luz de telefonía ya después de esto todas las demás actividades están prohibidas no es el momento todavía de aperturar necesitamos seguir trabajando para aislar todos los casos para tratarlo y tenerlo bajo control creemos que estamos avanzando pero todavía no ha llegado el momento de comenzar a aflojar de modo pues que esperamos que en poco tiempo el gobierno esté en condiciones de poder explicar cuál sería la estrategia de salida de la crisis mientras tanto como ustedes saben hay distintos programas de compensación económica y también de asistencia social que están llegando a la mayoría de la población por lo menos si no resuelve todos los problemas ayuda evidentemente a paliar la situación que tienen en estos momentos buenos días a todos bueno lo primero que quiero agradecer que le da la impresión a uno que entra como un antesala de la NASA pero tomando en cuenta el origen de este edificio y lo que ha terminado siendo habría que decir que esta será la catedral del seguimiento que podemos tener a nivel nacional sé que ahora en el COVID tenemos una coyuntura especial que estamos siguiendo esta información pero por lo que decía el ministro de defensa me imagino que este es un centro estratégico de seguridad nacional y por tanto siempre habrá muchas informaciones que el público no va a conocer y por tanto que no estarán disponibles en redes entonces lo que quería ver cómo tenía la comprensión del verdadero alcance de este centro desde el punto de vista de su operatividad a nivel nacional y segundo si este centro está interconectado con el sistema del 911 que lo tenemos proliferado en las distintas provincias del país así es el sistema está conectado con todas las cámaras que tiene el sistema 911 en todo el país pero no solamente las cámaras sino de todos los sistemas de cámaras que tienen los organismos de seguridad del estado la primera pregunta le pido al ministro por favor si quiere sobre el primer tema que dijo don Percio perdón don Percio usted tiene amabilidad el primer tema sobre sobre el sistema la primera pregunta ministro tiene que ver con el rol de este centro porque sé que estamos bregando con las coyunturas del COVID ahora pero esto tiene un sentido de seguridad nacional entonces lo que quería saber es cuál era el verdadero alcance a nivel del territorio nacional que va a tener esto entonces por eso lo relacionaba que si estaba interconectado con el 911 y cuál es el rol que va a tener el centro de manera permanente que yo espero que no sea el COVID siempre pero el COVID debemos superarlo ahora bien gracias Percio como expliqué en mis palabras iniciales este es un centro de comando control comunicaciones computadora y ciberseguridad en este centro están conectadas todas las cámaras de videovigilancia de todas las fronteras las 327 cámaras que tenemos en la línea fronteriza 162 cámaras que tenemos en los puestos interagenciales que están en las avenidas de aproximación desde la frontera hacia Santo Domingo 318 cámaras que tenemos en los diferentes aeropuertos del país en las puertas de entrada 72 cámaras que tenemos tanto en el muelle de Jaina oriental como en el multimodal y más de 3.000 cámaras que están a través del 911 que estamos interconectados estas son las del 911 que podemos ver aquí a la izquierda y dependiendo del blanco que vayamos a darle seguimiento esas cámaras nosotros podemos visualizarlas aquí tenemos la frontera si vemos donde está esta puerta que tiene la bandera dominicana este el puesto que inauguró recientemente el presidente en el Iaspiña tenemos el puente de Dajabón aquí debajo también el aeropuerto de Punta Cana a la derecha debajo también y si ve un mapita que tenemos en el centro a la derecha ese es un sistema que monitorea todas las embarcaciones que vienen circundando en el Caribe completo si le damos doble clic a cada uno de los triangulitos podemos ver los datos de la embarcación y la procedencia y si hacemos un análisis de inteligencia con esa embarcación podemos ver la trazabilidad de un año hacia atrás donde esa embarcación se movió a la izquierda arriba tenemos el radar aéreo que estamos conectados con el IDAT y las diferentes puertas fronterizas que la pueden ver tanto en el centro y arriba también tenemos pedernales que es la el segundo marco de la de arriba complacido arriba allá a la izquierda pueden ver es el área del centro de ciberseguridad que es en el segundo nivel que vamos a subir cuando terminemos le vamos a hacer un recorrido por el centro para que vean el centro de ciberseguridad este lo utilizamos para la protección y monitoreo de cualquier ataque a los servidores de todas las instalaciones militares y parte de las instalaciones del estado si si bueno ah bueno seguimos con las preguntas bien quería eh hacer una observación el doctor Baez acaba de decir que hace 10 días se puso en operación la operación la la estrategia o operación Duarte en San Francisco de Macorijo la provincia de Duarte la provincia de Duarte fue el primer lugar de expansión comunitaria no le parece demasiado tarde doctor iniciar una estrategia de control como la que ustedes han propuesto para San Francisco de Macorís apenas hace 10 días el ministro de salud hace más de un mes que estuvo en San Francisco de Macorís la segunda pregunta es esta plataforma tiene la posibilidad de apoyarnos para desarrollar una estrategia de contención del virus más allá del aislamiento hay algún procedimiento para ralentizar el virus que vaya más allá de mantener a las personas en sus casas y finalmente después del 30 de este mes de abril ¿qué es lo que vamos a hacer? me gustaría saberlo porque ya no habrá más estado de emergencia gracias Juan Ariel Jiménez ministro de economía va a responder por favor gracias ministro yo quisiera explicar varias cosas porque usted usó una palabra interesante tarde o temprano y en estos procesos la rapidez es fundamental porque la rápida detección de un paciente positivo y la rápida identificación permitiría darle un tratamiento en la etapa temprana y evitar que termine pasando siendo severo o ser crítico y lo interesante de estas plataformas es que al tener toda la información interconectada nos permitiría rápidamente tomar una decisión yo voy a dar un ejemplo en el caso de que el número de detectados pase de 5.097 a 5.098 esa plataforma me dice quién es esa persona es Juan Pérez que vive en este municipio que tiene esta edad con un sinnúmero de informaciones preliminarmente se puede saber la gravedad que puede tener el caso persona mayor hipertensa diabética rápidamente tenemos que actuar pero cómo podemos actuar ahí arriba nos dice dónde lo podríamos llevar si yo que es un paciente en Espaillat con yo poner provincia Espaillat yo voy a saber las camas que hay disponibles y las camas que están en uso entonces ya yo sé en qué hospital o en qué centro privado lo puedo movilizar hay una pantalla que no se está viendo ahí que es la de ambulancias ya yo sé que hay una ambulancia disponible ya me la pusieron ahí arriba izquierda arriba bueno ahí yo tengo localizadas las ambulancias ya yo puedo fácilmente llamar y decir miren tengo un paciente llamado Juan en la calle tal esa ambulancia llévelo a este centro de salud que ya yo sé que tiene una UCI disponible pero quizás como usted dice no hay que llevarlo a un hospital se puede manejar en la casa entonces me voy a la otra pantalla registro de llamadas a través del sistema de seguimiento presencial o telefónico que sea domiciliario o los albergues no hospitalarios ya vamos teniendo toda la información y ese sistema me da alerta tengo un paciente que lo estaba tratando en la casa me presenta una sintomatología que tengo que trasladar entonces vuelvo nuevamente a utilizar donde están mis ambulancias tengo una ambulancia en Cotuí y yo necesito moverlo a este centro de hospitalización público-privado que ya sé que hay camas y eso agiliza mucho el sistema porque aquí el tiempo es clave esto es para el caso a caso que también es importante ahora usted hacía mención de algo muy interesante que es la vigilancia epidemiológica el contacto comunitario los números de casos se conectan entre ellos entonces ya yo sé por alguna razón me están saliendo muchos casos en este municipio y con la habilitación del tracing en la plataforma coronavirus que me toma el atrevimiento de pedir que en los medios de comunicación promuevan que se descarguen esa es la forma del ciudadano estar al día con las informaciones pero es el momento es la forma también de nosotros saber que hubo gente cercana a mí y yo salí positivo y de alertar a esas personas te recomendamos que te hagas una prueba alguien cercano a ti dio positivo entonces eso nos permite ir haciendo los mapas de calor y tener esa estrategia de intervención comunitaria que usted mencionaba entonces esa es la importancia de la interconexión de todas estas plataformas porque sistemas aislados traslado de casa a hospital traslado interhospitalario disponibilidad de camas UCI y ventiladores porque cada paciente es distinto si yo tengo un paciente bueno si el sistema tiene un paciente que todavía no registra una insuficiencia respiratoria yo lo puedo mandar a una de las camas de hospitalización ahora si es un paciente que ya en la evaluación se ve una deficiencia respiratoria yo necesito un ventilador ya sé donde está y se puede realizar rápido esa interconexión de todos estos sistemas es lo que permite la rápida toma de decisiones a nivel individual pero también a nivel comunitario y como decía el ingeniero mayor esto nos da también analítica predictiva dado el número de casos que yo estoy viendo en esta provincia los modelos epidemiológicos me dicen eso está hoy en 500 la semana que viene va a estar en 700 pero ya yo sé con los porcentajes cuántos cuántas camas voy a utilizar cuántas UCI y cuántos ventiladores posiblemente incluso sé cuánta medicina entonces nos permite estar a tiempo nos permite predecir los próximos días y de antemano ir tomando las decisiones para que cuando llegue ese día nosotros podamos tener la medicina los médicos las UCI los ventiladores y las camas tiene la palabra chanel rosa director del servicio nacional de salud buenos días a todos a todas efectivamente como explicaba el ingeniero Juan Ariel ustedes saben que una de las preguntas que frecuentemente se nos hace en medio de comunicación y a través de diferentes medios es el tema de la cantidad de camas que nosotros tenemos disponibles en el país este sistema como aplicaba el ministro Juan Ariel primero decir que fue un sistema desarrollado técnicamente en el Servicio Nacional de Salud con sus técnicos si no fue comprado de nada por el estilo segundo cómo se alimenta el sistema nosotros tenemos dos cortes al día los directores de hospitales tienen que notificar a las 7 de la mañana y a las 4 de la tarde esta información yo estoy en los 9 grupos de la nueva región del país donde están todos los directores regionales y directores de hospitales y monitoreo personalmente que esta información llegue reitero a las 7 de la mañana este es el corte a las 7 de la mañana y hacemos un corte a las 4 de la mañana a las 4 de la tarde para saber cómo se ha comportado el día nosotros como decía el ministro Jiménez tenemos ahí todas las regiones del país tenemos las provincias y tenemos los hospitales es decir que podemos saber a través de esta herramienta cuántas camas disponibles hay no solamente en una región en una provincia sino en ese hospital cuántas camas de hospitalización tenemos cuántas camas en UCI tenemos entonces eso permite varias cosas primero planificar la atención en función de la demanda por ejemplo si usted ve en el mapa anterior del seguimiento epidemiológico usted ve que en el sur ahora mismo no tenemos casos de estadio 4 como se le llama pero si tenemos en una provincia un municipio Boechío donde tenemos casos que se puede identificar como estadio 3 entonces en esa provincia nosotros acabamos de ampliar en esa región en ese municipio Boechío 50 camas más tiene desde hace una semana para poder aislar los casos positivos y que no tengan posibilidad de alojarse en su vivienda entonces esta es una herramienta de planificación que varía permanentemente porque como le digo según cambia esto se construye en base a la demanda potencial que podríamos tener de acuerdo a los casos de que el Ministerio de Salud Pública cada día señala como se va comportando epidemiológicamente el país pero eso quería resaltar el hecho de que nosotros esa herramienta se alimenta cómo se alimenta cómo se ha diseñado y cómo se construye hoy también ya en la madrugada de hoy también es importante señalarlo esto que ustedes ven aquí son las camas del sector público ahí están los hospitales del Servicio Nacional de Salud el Hospital Ramón de Lara y el Hospital de la Policía hoy en la madrugada ya terminamos de hacer una adaptación a este sistema y a partir de ahora se van a incluir las camas de hospitalización y UCI de los centros privados del país que están trabajando con COVID-19 y también los centros de aislamiento es decir que vamos a tener un panorama total de las camas que tiene la República Dominicana como país para responder a esta epidemia gracias Alejandro por favor sí quiero agradecer al Ministro Jiménez que dio la más puntual y mejor explicación del real valor de esta aplicación de manera global y creo que contestó su pregunta de una forma precisa o sea que gracias Juan Ariel no quiero dejar pasar la oportunidad de explicar lo de Provincia Duarte que yo creo que es una pregunta buena y sensible el plan Duarte per se el plan Duarte per se que se ejecutó el sábado de la semana pasada no de la semana pasada de la antepasada fue una fue quizá la más última de múltiples intervenciones que ya había hecho el Ministerio de Salud Pública con otras organizaciones hay que entender también este tema de este virus no es que hay una estrategia escrita hace 10, 20, 30 años de cómo abordar el virus sino que uno va afilando y afinando las estrategias a medida que uno va viendo respuestas por ejemplo Plan Duarte articuló lo que llamamos el modelo de valor público en crisis las sinergias en base al servicio de los actores público y privado de una forma coherente se articuló ahí los resultados colectivos con consultas comunitarias se articuló ahí también yo personalmente y sé que el ministro también y los ministros también lo tienen yo tengo reuniones Zoom doy tres veces a la semana con líderes comunitarios de San Francisco que nos van diciendo los resultados de las acciones que estamos teniendo el mejor testamento de eso es que el domingo había un deseo una solicitud de la comunidad de aumentar pruebas y en menos de diez horas domingo en la noche a las seis de la mañana del lunes el ministro de defensa había desplegado un equipo para hacer dos mil pruebas a nivel de la comunidad o sea lo que estamos hablando es otro nivel de articulación y otro nivel de integración que está teniendo resultados que si pudimos entender quizá con con un fenómeno de una bola mágica entender la necesidad de intervenir de una forma más contundente y más precisa hace un mes hace dos meses al final eso se está viendo en el mundo entero pero yo creo que la voluntad y el deseo de hacerlo bien y hacerlo de una forma integral es lo que estamos viendo ahora la verdadera integración con los verdaderos resultados no resultados que decimos nosotros que dicen los ministros sino los resultados que los números demuestran y esas intervenciones ya estamos buscando reproducirla en las otras comunidades en paralelo no reactivo sino preventivo ¿cuáles son los puntos que resultaron? hablamos en Santiago hablamos con un grupo puertoclata hablamos con las comunidades la alcaldía a nivel de Santo Domingo también para trabajar esos puntos y reproducirlo de una forma efectiva quería quizá no sé si eso contestó su pregunta pero quería hacer la aclaración bueno sí y la protesta y a nuestra opinión los puntos de la protesta algunos eran válidos algunos eran politizados no soy político pero lo veo así y las soluciones contundentes a los puntos reales médicos y de salud pública se hicieron rápidamente y efectivamente el testamento de eso es los esfuerzos que ya están allá en San Francisco trabajando específicamente los puntos buenos y válidos que tenían Daniel Cántara EN Televisión buenos días señor presidente a los ministros al director general de la policía al director del Servicio Nacional de Salud y demás funcionarios evidentemente que el coronavirus ha hecho que el el acto de inauguración de este centro tenga una connotación diferente como decía el presidente de la república esto estaba para inaugurarse antes y evidentemente el tema de conversación no iba a ser el que ha resultado ser yo quisiera conocer del ministro de defensa algunos detalles adicionales sobre el centro en particular cuando conocí de que se estaba estableciendo el centro me llamó la atención algo que entiendo que siempre debió ser un tema y era el hecho de que aquí se estaba construyendo un espacio para inteligencia como en efecto lo es pero además desde que desde el que el presidente de la república y su equipo más cercano pudiera gobernar en un momento de desastre natural o algo parecido entonces quisiera saber si el centro cuenta con esas facilidades y adicional a ello sé que el compañero que me antecedió Fausto quería saber algo que no se respondió y yo lo quiero saber también el 30 vence bueno el 29 vence la declaratoria de emergencia el gobierno dominicano el poder ejecutivo se plantea solicitar la prórroga al congreso o no gracias comienzo con lo último la decisión del gobierno es esperar a que las cosas sucedan ver la evolución de la situación y entonces a medida que se acerque la fecha al límite entonces tomará la decisión en ese sentido le pido al ministro de defensa por favor que responda Dani muchas gracias y gracias por la oportunidad de responderte y aclarar varias dudas que existieron en meses anteriores con este gran centro y este gran esfuerzo que hizo el gobierno dominicano y las fuerzas armadas para crear este centro que solamente en latinoamérica y centroamérica hay cuatro centros de este estilo y este es el más grande que tenemos nosotros en la república dominicana y podemos exhibirlo orgullosamente este es un centro como dije de inicio de ciberseguridad también y de inteligencia el último tema como tú habías oído que hablaban que venían funcionarios aquí a reunirse en un búnker este es el gran búnker que tenemos y lo pueden ver lo pueden observar que aquí no hay nada oculto aquí lo que hay es trabajo dedicación y sobre todo mucha transparencia que podamos ver desde esta pantalla observar el trabajo no solamente de nuestros militares en la frontera que podamos supervisarlo sino también toda la población donde debemos apoyar a la policía nacional en lo que es seguridad interna donde debemos apoyar las diferentes instituciones del estado con el tema de ataques de ciberseguridad que nuestro centro está monitoreando desde aquí lo que queremos es que todos ustedes hoy conozcan el centro y sepan la intención del gobierno del presidente Danilo Medina sobre el tema de seguridad y defensa y sobre todo el tema de seguridad interna para la República Dominicana Ministro vamos a invitar un voluntario que vaya si vamos a hacer las preguntas hay otra pregunta buenas buenos días como el señor ministro dejó fue muy generoso en el espectro de los funcionarios que pueden ser receptores de nuestra pregunta yo seré Gandillo y le dirigiré mi pregunta al presidente de la República Danilo Medina señor presidente la República Dominicana es miembro del Consejo de Seguridad y coyunturalmente estamos presidiendo el Consejo de Seguridad el COVID se ha convertido se ha demostrado es una enfermedad global y por lo tanto se implica que su abordaje también sea global sea universal sea mundial ha contemplado la República Dominicana utilizar su posición para plantearse dentro del Consejo de Seguridad que haya acceso igualitario a los insumos y equipos necesarios para combatir el COVID-19 y que no se produzca una especie de subasta informal donde países pobres como lo nuestro no podamos competir con países ricos detrás de esos insumos y de esos equipos muchas gracias ayer precisamente porque no sé si sabe en este mes la República Dominicana tiene la presidencia del Consejo de Seguridad y ayer precisamente el Consejo de Seguridad se reunió de manera virtual y nuestro canciller tuvo una intervención precisamente con esos temas con las diferentes agencias de las Naciones Unidas en la que se planteó que asumieran el liderazgo de la crisis en vista de que todos los países del mundo estaban atendiendo su propio problema entonces en esa reunión estaban presentes todas las agencias la FAO UNICEF el Programa Mundial de Alimentos y se debatió el tema fundamental de uno de los ODS Hambre Cero que como todos saben esta crisis va a disparar el deterioro de las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables del mundo entero entonces por convocatoria de la República Dominicana el canciller presidió sabe que el Consejo se rige por una reunión de embajadores y cuando se tiene la presidencia se tiene la posibilidad de que el canciller pueda incluso el presidente de la República puedan hablar ante el Consejo de Seguridad y ayer lo hizo el canciller Miguel Vargas su intervención creo que está en la página de la cancillería que la pueden la pueden buscar y leerla sobre los planteamientos que se hicieron en el día de ayer yo voy a aprovechar que han hecho varias preguntas acerca de del levantamiento y de los alcances primera aclaración transmisión comunitaria no quiere decir que llegó a un municipio transmisión comunitaria quiere decir que la enfermedad se está transmitiendo de persona a persona en el territorio nacional y que puede haber un foco en algún municipio donde hay una mayor intensidad de la enfermedad ¿qué tiempo llevamos? nosotros tenemos cerca de 50 días un poquito menos de 50 días que tenemos la crisis comenzó el primero de marzo y por un asunto incluso de delicadeza y de prudencia esperamos que pasaran las elecciones para comenzar a tomar las medidas drásticas porque incluso cuando se anunció el primer día del italiano desde la oposición nos dijeron que estábamos metiendo miedo para que la gente nos fuera a votar todo el mundo sabe que esto llegó a un momento muy delicado políticamente para el país y tuvimos que acelerar las medidas a partir del 17 que fue cuando yo me dirigí al país por primera vez para tratar el tema se plantearon todas las políticas 17 de marzo hoy tenemos aproximadamente un mes que estamos trabajando de cara a la población frente a la crisis hoy estamos 21, 22 tenemos un mes y 5 días que estamos trabajando y en ese periodo de tiempo se fueron desarrollando algunos focos como el de la provincia de Duarte en Santiago en La Vega inicialmente fue aquí en el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo y se han ido atacando caso por caso hoy aquí está la la doctora Patricia León que que nos ha acompañado y que ha hecho un trabajo inconmensurable para el país a través de las pruebas ella comenzó haciendo haciendo 200, 300 400 pruebas en el día de ayer creo que hizo 1112 pruebas no es así y el porcentaje de de contagiado estaba en 17.4 ella puede decir que cuando comenzamos hubo un día que llegó a 42% de las pruebas que se hicieron 42% luego bajó a 35 36 37 luego bajó a cerca de 30 entre 29 y hace días que están las pruebas de laboratorio de referencia por debajo de 20 19 18 21 20 17 4 lo que indica que hay una tendencia a la baja y entonces nosotros con con este plan que hemos con este proyecto tecnológico que estamos desarrollando lo que estamos dando seguimiento hasta el momento que comience a aplanarse la curva que todavía no se ha aplanado la primera misión que tenemos es aplanar la curva que no siga creciendo el virus en el país que se aplane y luego que comience a descender y ese es el momento exacto en el que tenemos que tomar las medidas para ver cuando comenzamos a desmontar las medidas de restricción mientras tanto es un riesgo innecesario estar exigiendo que el país levante las las medidas de restricciones que tiene porque la población se está desesperando aquí no hay nadie que le interese mantener esas medidas lo primero que quisieran salir de esto es el gobierno pero son circunstancias que te obligan nosotros estamos observando el proceso nos quedan todavía para el día 30 nos quedan unos 8 días veremos como esto evoluciona pero si se necesita seguir hay que seguir si llegó el momento de comenzar a desmontar comenzaremos a desmontar y nos estamos preparando incluso para un plan de contingencia económico para que las pequeñas medianas y microempresas del país puedan puedan susistir porque cerca del 97% del empleo de la república dominicana está en ese sector y es el mayor el mayor número de empresas que tiene la república dominicana y nos estamos preparando para todo eso pero al tiempo que combatimos el virus nos preparamos para lo otro pero sin desesperarnos no hay por qué desesperarse el momento llegará y dirá cuándo se van a tomar las medidas alguna de esas empresas que que han pedido que se abran miren uno de los países que ha tomado medidas de restricciones con mayor racionalidad es la república dominicana aquí se ha permitido prácticamente la mayor parte de la columna vertebral de la producción funcionando el sector combustible funciona el sector el sector el sector el sector el sector agropecuario funciona el sector industrial disminuyó la escala de trabajadores la cantidad de trabajadores pero nunca se cerró la cadena completa de producción de alimento está funcionando entonces no se puede hablar de un cierre total por eso nosotros aplicamos el plan FASE el plan de defensa del empleo por los pequeños y estamos subsidiando hoy en día a 600 a 707 mil empleados de empresas privadas con ayudas ¿para qué los ayudamos? porque sabemos que esas empresas pequeñas no resisten tanto tiempo a estar cerradas y le estamos apoyando con la nómina precisamente para que nos ayuden a controlar esto solamente hay dos medidas para controlar el virus y son las restricciones que conllevan el aislamiento y la protección ustedes alguien preguntó que más allá del aislamiento y la protección que más hay para controlarlo atender tratar de que estas personas no deambulen por las calles y que la podamos separar del resto de la población para darle tratamiento y curarlo y volverlo a llevar a la población son las únicas a la República Dominicana no le pueden pedir magia no somos magos nosotros estamos aprendiendo igual que todo el mundo ni un solo país del planeta estaba preparado para esto ninguno unos han aprendido de los errores de otros y otros han aprendido de los aciertos esto es prueba y error nosotros vamos trabajando en la medida que otros países van probando nos observan nos tienen entre los 10 países que mejor han enfrentado la crisis alguna razón debe tener y debe dársela a la República Dominicana porque es el planeta completo que está en medio de esta crisis y que la República Dominicana está en el décimo lugar bueno algo ha hecho diferente que lo ha colocado ahí así que no sé si hay más preguntas queda otra ok buenos días buenos días todos señor presidente mi pregunta era más o menos parecida a lo que usted acaba de esbozar brevemente referente a los análisis que hace referencia que van dirigidos a clase media y media alta pero no a la gran cantidad de personas que necesitan y que están en lista de espera y que nunca llegan por eso tal vez nunca hemos podido tener una curva definitiva y saber en qué nivel estamos en la curva y eso crea desasosiego por eso la pregunta de cuándo para cuándo cuándo vamos a seguir usted dice que imitamos a otros países y otros países nos imitan vamos a imitarlo en eso en saber cómo va nuestra curva qué tan empinada va si es una curva muy 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 alta o es muy plana cuál es la proyección ya tenemos gente preparada que nos puede hacer esa proyección lo que temo es que como no hay la cantidad suficiente de pruebas no se puede hacer con veracidad mi pregunta esto va a ayudar a por fin a tener una curva definitiva del país para saber en qué nivel de la pandemia estamos gracias Alejandro ven aquí Alejandro ven aquí Alejandro ven aquí Alejandro ven aquí Alejandro me escucha sí gracias por esa pregunta porque realmente esa es la pregunta que puntualiza lo que estamos haciendo aquí en el día de hoy el tema de las pruebas y el aumento de pruebas es quizás la piedra angular del proceso de analítica epidemiológica y analítica predictiva en otra ocasión yo he explicado quizás algunas de las limitantes existentes al aumento de pruebas donde por ejemplo un paso importantísimo que hizo referencia fue validar un estudio donde cambia el hisopo nasofaringe por saliva eso permite una democratización de las pruebas y aumento de pruebas paralelo a eso hay esfuerzos para aumentar la capacidad del laboratorio nacional de los laboratorios privados y aumentar las pruebas PCR paralelo a eso hay un proceso de validación de las pruebas rápidas donde hay que entender que las pruebas rápidas necesariamente tienen que tener buena sensibilidad especificidad sensibilidad específicamente habla del control de los falsos negativos el ministro de salud hizo unos esfuerzos de validación o está haciendo un esfuerzo de validación de las pruebas rápidas donde ha encontrado kits de pruebas rápidas que tienen hasta un 43% de falso negativo eso no puede salir a la calle entonces el proceso toma tiempo porque el shock económico que está viviendo el mundo afecta líneas de suministro líneas de logística porque lo que quiere es República Dominicana en cuanto a pruebas lo quiere Colombia México Ecuador todo el mundo entonces el esfuerzo de aumento de capacidad de prueba se ha venido haciendo de una forma contundente y poco a poco se están viendo los resultados ahora bien esta plataforma es el instrumento que realmente articula de una forma lógica y con inteligencia artificial inteligencia humana también porque hay que hablar que no todo es computadora lo articula la recepción de esa data de pruebas para crear un modelo de mayor validez los modelos especulativos los modelos predictivos son especulativos y son tan buenos como la data que uno le entra y otra cosa importante entender la dinámica viral en República Dominicana no es la misma que China ni que Europa entonces cuando uno afina el modelo predictivo lo tiene que afinar con la dinámica viral de República Dominicana también y al final lo que estamos haciendo es capitalizando en una muy importante ventana que nos da el virus en base a data buena y analítica predictiva nosotros podemos decir a nivel de localización municipal granular a nivel de municipio como se va a comportar el virus en 8 a 12 días entonces ya con esta plataforma y buena data podemos hacer intervenciones proactivas donde ya no tenemos que intervenir porque quizás se salió un poquito fuera de control la región sino que nosotros predecimos donde van a estar esos picos y con el Ministerio de Salud Pública con el Ministerio de Defensa con las autoridades se hacen intervenciones puntuales esa pregunta es el corazón de lo que vinimos a hacer aquí hoy es hablar de este esfuerzo colectivo y como entendemos que con buena data con buena tecnología y con buenos recursos humanos con ese personal que se está desplegando a la comunidad a ver los pacientes a exponerse los héroes de este proceso son esos médicos y esos personal paramédicos que están exponiéndose en la comunidad para salvar vidas y la articulación de ellos son los que están marcando la diferencia preparados para hacer esa curva que la pueden hacer prontamente para que el país sepa a qué nivel estamos del contagio porque el Ministro de Salud dijo en ruedas pasadas que estaba preparando un proyecto sobre eso a raíz de un estudio independiente que se hizo diciendo hace tres semanas que la curva iba tan peligrosa como Italia y España entonces no sabemos si eso sigue así se ve que ha cambiado pero necesitamos saber el nivel donde estamos de la curva en comparación inclusive con otros países eso creo que daría mucha tranquilidad a la ciudadanía si vamos bien o no vamos bien yo quizás quiero contestar eso rápido y darle la palabra al Ministro la precisión de los modelos depende de la data que nos entre con las pruebas la integración de las pruebas que inclusive el Ministro Paulino tiene hace un ratito que quiere demostrar un dispositivo buenísimo que tiene que es este dispositivo integra las pruebas rápidas la lee el resultado y lo envía a la plataforma que se creó de una forma automática eso significa que hay que tener un nivel de pruebas efectivas positivas para poder comenzar a hacer esa curva una cantidad de pruebas representativas para hacer la curva quiere decir que la integración de las pruebas rápidas de una forma coherente porque es lo otro que hay que hablar hay que entender que las pruebas rápidas miden IGG y IGM y se necesita una ventana serológica para que sean positivas o sea que parte del esfuerzo también es no solamente hacer la prueba sino educar a los operadores que hacen la prueba en cuanto a cuándo las pruebas son válidas y qué pasa si una prueba es negativa pero el paciente tiene síntomas de COVID todo eso se integra de una forma analítica precisa pero también con el recurso humano epidemiológico su respuesta de que si estamos listos la plataforma ya nos da modelos predictivos ya nos está dando modelos predictivos si ustedes ven los mapas los mapas hablan de zonas de calor o mapas de calor en diferentes regiones basado en la data que ya se ha recibido y los modelos predictivos ya están articulados quiero darle la palabra al ministro porque creo que había una pregunta muy precisa sobre la posición del ministro bueno con relación a la preocupación que es la predictibilidad a lo que a usted le preocupa con la data disponible que está acercándose ya a las 60 mil pruebas con la suma de los PCR y las pruebas rápidas el ministerio está haciendo análisis matemático de predictibilidad todos los sistemas de predictibilidad se basan esencialmente en exámenes matemáticos y si de alguna manera con lo que nosotros tenemos al día de hoy estamos hablando que para la primera semana última semana de mayo a las dos semanas de junio es la predictibilidad que nosotros estamos viendo la movilidad posibles que estamos detectando en estos momentos tenemos tres personas más tenemos a Loreny Solano a Geraldino González y a Héctor Minaya y ahí cerramos para poder hacer el recorrido ¿de acuerdo? Loreny Buenos días señor presidente y demás funcionarios mi pregunta va directamente con esa línea de las pruebas ciertamente ustedes están hablando de las estadísticas a nivel de las pruebas que se han realizado pero esta plataforma puede decirnos la cantidad de personas que está en lista de espera a través de las certificaciones médicas que ya hay de que se han estado inscribiendo en los laboratorios y de que una gran cantidad de personas no sabe cuándo le van a ir a hacer la prueba porque dentro de esto estaría también el marco de saber cuánta gente puede estar positiva o no a pesar de que hay una gran cantidad que como decía la doctora no está según la representante en el país de la OPS Alma Morales el país tiene suficientes pruebas dice que tiene suficientes pruebas pero nos faltan equipos y hemos visto que los países que mayor respuesta o control tienen al COVID en todo el mundo se debe a la cantidad de pruebas realizadas diariamente no importa si tiene todos los síntomas o no los que están logrando controlar rápidamente esto es por la cantidad de pruebas y lo otro al señor presidente y al ministro de salud es el tema de los guantes ustedes han dicho de la obligatoriedad de las mascarillas en lugares públicos pero también los militares y policías están arrestando a las personas deteniéndolas porque no llevan guantes entonces queremos saber si esto va a ser una obligatoriedad también en el país sobre todo porque la mayoría de los dominicanos no tiene el conocimiento del uso correcto de los guantes está haciéndose cada vez más viral el hecho de gente que usa los guantes y que con los guantes se come el pan se come el platanito se come todas las cosas se toca la cara y toca todo lo que tiene en el entorno entonces el guante es para protegerlos o el guante es para generar una falsa sensación de seguridad en cuanto en cuanto a las pruebas de laboratorio y las colas las colas han disminuido en cantidad o sea realmente hoy día en Santiago tenemos un poquito de retraso en lo que a las citas se refiere pero las citas es difícil generalmente las personas llaman hoy y mañana se le da su cita y se le agenda y se le dice una hora aproximada de cuando van a ir a su casa tenemos ciento creo que son ciento treinta y siete a ciento cuarenta rutas diferentes y trabajamos de mano a mano con el ministerio con Alejandro que nos dicen los sitios donde tienen un foco de infección y a donde nos debemos dirigir eso quiere decir que se agenda por ejemplo ahora estamos tratando de darle mayor cupo a Santiago le dimos cantidad de cupo a San Francisco de Macorís ya realmente en San Francisco no tenemos cola ni tenemos personas en espera o sea que realmente yo creo que hemos mejorado mucho están llegando al país otro tipo de pruebas yo he trabajado también muy de cerca con Juan Ariel tratando de mejorar reactivos en laboratorios del gobierno en el sector público hemos tratado de incrementar el número de reactivos que tiene el sector público de hecho ayer recibimos reactivos que yo creo que son que tenemos que organizar pero son pruebas de PCR pero rápidas no llegaron una cantidad muy grande pero llegó una cantidad que puede mejorar porque el sector público tiene varios de esos equipos de GeneXpert entonces yo creo que realmente se ha hecho mucho porque de hace un mes como dijo el señor presidente 50 días a la fecha hemos hecho cantidad de cosas o sea y cuando ustedes ven las noticias diariamente yo creo que nosotros siendo un país pequeño hemos hecho bastante porque el número de muertos nuestro no llega jamás a lo que a lo que se habla en otros países también para los recuperados que mencionó el ministro también debemos de decir que yo creo que al país llegan en las próximas dos a tres semanas las pruebas de quimio-luminiscencia y de lisa serológicas no rápidas sino para IgG y IgM lo cual nos va a ayudar para poder chequear la inmunidad de aquellos pacientes ya recuperados y que podamos decir no se sabe si la inmunidad es una inmunidad de dos meses de tres meses o definitiva pero por lo menos vamos a poder detectar que si tienen la IgG esos pacientes para poder entrar nuevamente a la sociedad y a su labor diaria muchas gracias el ministro de salud tiene la palabra bueno simplemente agregar algunos elementos sobre esto de las pruebas el incremento que estamos haciendo con pruebas rápidas que debo decir no es PCR pero permite con la observación clínica de campo que se hace en todo el barrio epidemiológico y poblacional nos permite establecer quién carece de contacto con el virus y quién lo tiene la sintomatología conduce a una clasificación de la persona y es lo que ustedes están viendo en los centros de aislamiento y llevando inmediatamente aquellos que califican para el PCR que es una confirmación definitiva ese proceso se lleva en todas partes del mundo es el mismo método en todas partes en algunos países ha sido incluso la base de las pruebas que se han estado usando con fines de saber quién se puso quién no se puso y en función de eso se va clasificando las personas y orientando la conducta que el sistema de salud tiene que seguir con ellos yo creo que el nivel de prueba que tenemos actualmente a partir de esta semana con el ingreso de los nuevos equipos que entran va a aumentar significativamente y la predictibilidad que se está pidiendo va a ser todavía mucho más efectiva que la que tenemos en estos momentos aunque creo que los datos todas las pruebas que estamos haciendo y los ensayos matemáticos inducen a una resolución cercana condicionada a las medidas de aislamiento que se ha estado exigiendo a la población hay una correlación entre la circulación del virus y el comportamiento social así mismo como empezó vinculado a condicionamientos sociales determinados exactamente ahora sigue igual por eso el señor presidente hablaba de que no estamos en estos momentos en condiciones de abrir la sociedad como si nada estuviera pasando vamos a un proceso progresivo de limitación que como Patricia decía la demanda en San Francisco los internamientos en San Francisco van bajando de manera que esa tensión en términos de prestación de servicio o de demanda de prueba se han ido disminuyendo significativamente todas las hospitalizaciones incluso se mantienen estables ¿por qué no conocemos los positivos de las pruebas prácticas en los últimos dos días en el año ya no sé más de 40.000 pruebas rápidas pero ¿es que no sirve que saber si fueron los resultados de las precedentes y si no sabemos si usted ha dicho que los cuantos negativos de las pruebas rápidas en este programa es que los positivos son un factor importante que se asuma en las posibilidades ¿cuál es la realidad? ¿es que los resultados que se acaban recogiendo en los últimos dos días los positivos de las pruebas están todos yo le dije en la última rueda de prensa que se estaba modificando el software del boletín especial que se emite porque no contemplaba eso pero tampoco se estaban reportando los recuperados usted ve que aparecían doscientos y pico de recuperados y no es verdad que tienen dos versiones uno los hospitalizados que tienen una alta que son los que están apareciendo pero aquellos dados de alta por epidemiología no aparecen y la generalidad es esa población que representa el ochenta por ciento que cursa con datos leves pero que no se estaban computando y entrando en la data para que la gente tenga la idea del comportamiento esa data la tenemos porque sabemos por el mapa de contacto quienes ya han sido descartados y se le ha hecho sus pruebas ya rápidas de manera que ustedes verán ahora cuando entre la data de los recuperados como drásticamente va a subir el número de recuperados e igualmente al entrar las nuevas pruebas como va a bajar la tasa de letalidad que tiene el país muy bien muchas gracias para la segunda pregunta tuya del tema de la mascarilla y los guantes usted sabe que la semana pasada el ministerio de salud emitió una resolución donde decía el uso obligatorio de la mascarilla al igual que el señor presidente de la república dijo que todas las personas deben tener mascarilla o por lo menos algo que le cubra la cara nosotros las fuerzas armadas y la policía nacional en los diferentes puestos de retén a nivel nacional estamos deteniendo todas las personas que no tienen mascarilla y se están llevando a un lugar abierto y luego de dos o tres horas que se reúnen todas las personas que están detenidas se le entrega por disposición del presidente las mascarillas a ellos para que retornen a sus labores de trabajo estas mascarillas son las mascarillas que estamos construyendo en la industria militar de las fuerzas armadas muy bien hay un tema de los guantes vamos a pedirle al doctor Jorge Marte por favor que pueda hablarnos de esto para que ustedes vean que las preocupaciones de ustedes las que han estado expresando son exactamente las mismas de nosotros de la comisión del presidente porque como hemos estado enfatizando en esto estamos todos igualitos nosotros discutimos unos minutos antes de iniciar esta actividad con el presidente varios asuntos apremiantes y uno de ellos fue precisamente los guantes hay controversia sobre si los guantes son o no necesarios y realmente como dijo el ministro de defensa no se va a exigir necesariamente el uso de guantes en los ciudadanos que andan circulando por la calle porque los guantes tienen su pro y su contra y los contra parecen predominar sobre los pro en el sentido de que le confieran a la persona una falsa seguridad y a veces resulta peor el remedio que la enfermedad porque los guantes se ponen donde quiera y a uno se le olvida y se lleva las manos a los ojos a la cabeza a la nariz de tal manera que los guantes serán opcionales y la autoridad no procederá a detener a una persona por no llevar guantes opcional opcional el señor ministro de salud los periódicos los periódicos de circulación nacional de ayer traen portada a todos que la junta central electoral tiene un protocolo sanitario tiene un protocolo sanitario para las elecciones del 5 de julio y vi otra información que dice que el ministerio de salud apoyará a la junta central electoral en eso en caso de que la pandemia no tienda a planarse lo debido lo correcto qué pasaría tendríamos todo que ir con mascarillas y guantes a las elecciones y la otra pregunta qué se ha hecho o qué se hace con los miles de presos que se han agarrado en los toques de queda cuál es el régimen de consecuencia que han corrido esas personas hasta el momento el ministerio ha estado trabajando con la junta desde las elecciones pasadas se le mandaron unas indicaciones que se hizo en consenso y se aplicaron para esta vez nosotros preferimos esperar el avance del proceso porque falta bastante tiempo para ver de qué modo vamos a cooperar pero es evidente que en las presentes condiciones mirándola cómo estamos si vamos a votar hay que llevar la mascarilla a todo el mundo hay que crear distancia en los sistemas de votación esas son medidas elementales que hay que tener y por ejemplo yo diría que en una movilización de esa naturaleza tan masiva pues los técnicos de alguna manera deberían tener alguna protección por los contactos que puedan haber allí pero eso mi posición personal es que falta mucho tiempo nosotros estamos concentrados en ver en qué medida aplanamos la curva de infección a nivel nacional y posteriormente con el tiempo que es suficiente para que nosotros le demos las orientaciones que se deben tomar en los procesos de votación muy bien en relación al régimen de consecuencias puedo informar lo siguiente que aquellas personas que han violado la disposición de permanecer cerrado de saltarse el toque de queda o de realizar actividades que ponen en riesgo el contagio de la población la policía nacional y la procuraduría general de la república han actuado ya con sanciones multas que van desde mil a cincuenta mil pesos así como la prestación de servicios de trabajos comunitarios más de mil personas han sido multadas más de cinco mil han tenido que realizar servicios comunitarios se han apresado cuarenta y cinco mil trescientos ocho personas por violación al toque de queda y ciento noventa y nueve han sido sometidas por rebelión en contra de la autoridad otras setenta y un personas han sido sancionadas por subir videos a las redes sociales alentando a la población a desobedecer el toque de queda unos mil quinientos sesenta y nueve negocios han sido cerrados por violación a la disposición de distanciamiento social y doscientos noventa y dos por violación al toque de queda pero además pro consumidor eh ha recibido dos novecientos ochenta y un denuncias a establecimientos comerciales que se encuentran siendo procesados y que de comprobarse su veracidad serán debidamente sancionados y podrán recibir multa de quinientos salarios mínimos hasta cinco millones de pesos eh en los casos de venta de kit de detección rápida los infractores han sido sometidos y también tienen eh penas de prisión o multas hasta cinco millones de pesos han sido sancionadas seis empresas y se han realizado tres sometimientos penales por comercialización de productos destinados a la prevención del COVID sin permiso sanitario en veinticinco casos se han iniciado formalmente procesos sancionadores contra farmacias suplidores de insumos médicos y colmados por incurrir en especulación de precios se han iniciado se han iniciado un proceso contra dos plataformas en línea por no entregar mercancía pagada ni reembolsar a los consumidores cuarenta y cinco casos con evidencia de violaciones diversas que serán procesados en los próximos días y ochenta y siete comercios a los que se le ha requerido documentación para analizar si obtuvieron ganancias ilegítimas y se han evidenciado nueve se han enviado nueva advertencia a supermercados y minimark por no tener precios visibles con advertencia de sanciones si no cumplen con esa disposición ahí termino la la pregunta y solo tres precisiones bien tres precisiones hasta el día de hoy hasta el día de ayer se han realizado tres mil ochocientos treinta y una visita de seguimiento y evaluación a pacientes son las comisiones mixtas que se ha hablado en todo el país más de cien comisiones mixtas integradas por médicos y por personal de seguridad están haciendo esas visitas domiciliarias que se han realizado y se han realizado y se han realizado de un millón de tabletas de hidroxicloroquina y hay un millón adicional que se ha adjudicado o sea que tenemos tendríamos en los próximos días disponibilidad de cien mil tratamientos más varias donaciones que vienen de varios miles en los próximos días hay también suficiente acetromicina toda la necesaria para cubrir las necesidades de los próximos tiempos por otra parte en términos de disponibilidad de ambulancia el 911 en su servicio regular dispone de más de 250 ambulancias que están haciendo que están atendiendo unas 3 mil emergencias cada día además de eso el ministerio de salud tiene unas 27 ambulancias dedicadas exclusivamente a trasladar pacientes COVID tiene unas 10 ambulancias y otros carros de transporte para los cadáveres y finalmente adicionalmente a las que tiene disponible el servicio nacional de salud en el día de hoy se le están entregando 40 nuevas ambulancias para los traslados interhospitalarios con esto le doy las gracias a todos ustedes por su asistencia por su presencia aquí con nosotros en este día al nombre del señor presidente de la república muchas gracias y bueno le invitamos el ministro de defensa invita a todos los señores invitados a un recorrido a un recorrido por las instalaciones de esta maravillosa infraestructura buenos días gracias gracias Gracias.